Wilber Arillo Varela Fajardo, alias Jabón, nació en Roldanillo, Colombia, el 6 de noviembre de 1957, fue uno de los jefes de seguridad de los carteles que terminaron tomando el control, bien de las organizaciones para las que trabajaban o de las nuevas que se fundaron a consecuencia de la separación en las originales, derivados de conflictos por el control del negocio, a raíz del deceso de sus cabecillas o su extradición a los Estados Unidos. Varela era conocido como alias Jabón, no por su efectividad al momento de borrar a sus rivales de la superficie de la tierra, sino por la coincidencia de su apellido, con una popular marca de jabón muy utilizado en hogares colombianos, para lavar ropa llamado Jabón, Barrigón, Varela, por último fue asesinado a manos de sus lugartenientes Javier Antonio Calle Serna, alias Comba, o Combatiente, y Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, en el Complejo Turístico de Cabañas Frecer. Ubicado en Lomas de los Ángeles.